Hola Platanito que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con un nuevo video de Team SkyWars y nos encontramos aquí acompañados por el señor Manuel Reston Canarias y el señor Charmander, como esta? Hola, como esta? Hola, hola, que tal? Como esta? Hola, 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 hola. Para todos vosotros. Allí, se nos va demasiado, tío. Que maldito, tío. Mario Canarias, tío. Por la cara, se despeina el tío. Pero si no eras como el Tombaleares. Sí, le pasó la cara, chaval. No, no, en qué quedamos, tío. Vale, voy full diamantes, chavales. Ahí voy, toce todo. Venga, a ver, estamos en la parte de Mario, chargedo. Mirad que guapo, eh. Es que pedazo de oreja que tiene el Mario. Toma, Anu, unos pantalones, para que no tenga frío. El Mario cuando hace viento no gasta en gasolina Simplemente despliega las orejas Y a volar Ay, Dios, se nos va Ah, este cofre no lo ha pillado nadie Tengo espada diamante, voy tochetado como veis vosotros Para gastar le falta un casco A mí se le falta arco, si tenéis os lo agradezco Vale, hola, ¿qué tal? Ahí hay uno, Manu, en aquel cofre, mira Cuidado que nos disparan En ese cofre creo que hay un arco, si no me equivoco No, pues lo he cogido yo Toma, te lo regalo, toma A ver, señor, deje usted de disparar por favor Porque yo solo quiero hacerle un puente Vale, ya está, pero dame el arco y no lo cojas tú Vale, ya está Perfecto, perfecto A mí me da que nadie tiene el arco, la historia del arco perdido Mira que hasta aquí hay un casco de cuero Cacoso, pero bueno, menos en nada Bueno, venga, me vale, me vale, si me lo regalas tú más y yo me lo pongo No te lo he regalado Estaba en el cofre ya Yo no te lo he regalado, vale, a estos los podemos matar Si nos ponemos bien bien Entre los tres, porque van peores equipados que nosotros Venga, a ver, ¿cómo lo veis? Con cuidadito, con cuidadito Que con paciencia y saliva todos sabemos que Que la pobre hormiga sufrió Vale Podemos hacerles puente porque los de atrás Están los tres En serio están subiendo al Mario, loco Más gente subiendo al Mario Felices Que sí, sí, sí Se van a meter por las orejas En plan a coger la cena Bueno, a ver, es que por esas orejas no es que se meta en ellos Es que se hace ahí un chalet un polipio corrupto, tío Vale, cuando queráis Espera, espera, gaza ¡No! Cuidado Ahora, hasta luego Pin canario Venga, vale, vale Perfecto Bien, perfecto Cuidado 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 Vamos, Diego, yo Uy Que los de atrás nos están traqueando ya, eh Espada cheto Toma, señor Masi Ahí gira por ellos Venga, venga Veniros, veniros, veniros Ahí gira por eso Mira la Yo ya no te obsequio con una espada cheto Toma Están encima de Mario, tío Pero madre mía Se han metido ahí en toda la cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Tengo posión de fuerza, eh Quiero un arco Quiero un arco Masi, aprieta el culo cuando te vayan a tirar una flecha, ¿vale? Para que no te entre A ver Uy Casi, casi lo tiro Pero si no te entra, ¿dónde está la satisfacción? También es verdad Depende donde la busque cada uno Vale, ya está, tete Vale Otro bloque más Vale, no voleo, no voleo, no voleo, vale Como no tengo arco, no voleo, tranquilo Vale, vale, tranquilo A ver, por detrás no nos viene No voleo Hay tiempo Hay tiempo y hay ganas Masi, yo te quería regalar una espada Pero tú no quieres aceptarla Vale, a ver No, no la quiero aceptar Yo soy más de ir a los arco Venga, gasta No, adiós Charmy Venga, a por ellos, a por ellos Venga, vamos Sin miedo Muere Vale, perfecto A ver Aquí les caemos Venga, vamos Abajo, abajo Toma Adiós Arb Strategic Muere E-He caído, ¿sabes? He caído en plan Ahí Tiritiritu En plan 007 Has entrado por la tubería Como van a supergnacio Másío Madre mía Mira Toma Ojo 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 Trololololololololo Trololololololo Trolololololo Ojo Ojo Gracias por el arco Gracias por el arco Y por la espada Vale Gracias Gracias Vale, ¿qué hacemos? ahora vamos a por eso es que eso van a estar mediador ahí o sea yo iría hasta por otro lado fíjate tú o le vamos por aquí hay puente hecho no hechos de la otra isla ojo que están tirando las flechas atravesando la laga para quemarnos ojo ojo creo que abajo hay agua si no me equivoco o sea en verdad que hacemos no no hay agua no hay agua a ver no te fíes vale voy para allá voy para allá que me disparen que me disparen que me disparen ya está que no me pueden disparar fíjate en cuenta que las flechas caen en perpendicular o sea que vale venir o sea dejemos a los tíos del mario esto vamos aquí a esta isla o sea que está el puente hecho fijaros aquí hola dejémonos ahí vamos a jugar nosotros y ellos que jueguen a lo que quieran jugar porque es que igual no están jugando están jugando a ser los retrasaditos si están jugando a team campero otra cosa es que de pequeño era muy malo cuando el super mario te haces un trauma y sea pues ahora le domino y a mario me subo en él y empieza a hacer cosas nazis está porque vale vale hasta si lo tiró se ha caído toma chocapigleta 2 mientras estaba ahí venga venga a ese que si estaba estaba aquí subido y le da una flecha y se ha caído lo pasa que me cayó también tío ha salido un pareado aquí debajo hay puente mira podemos pasar por aquí manu si quiere a la siguiente isla o vamos a por ese se está quemando todo el mario tío está llorando se le quema el bigote vale es que yo estoy cogiendo cositas porque este tío tenía poción de fuerza vale vale mira baja por aquí manu cuando eso aquí mira perfecto partida de pierna un team de tres y un señor suelto o sea esto está hecho encima no me he tomado la posición de fuerza todavía no me he tomado la yo tengo una eh vale aquí está el team aquí está el team de tres eh veniros pa'lante a por ellos a por ellos esperate esperame 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 va si poción de fuerza y la liamos eh vale venga ahí que voy eh hay que voy poción de fuerza vamos vamos y este tío está aquí de fecal no lo 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 si esta va y peca el pobre vamos si si esa tía va esa tía pega eh venga aquí pillado su espada pillar su espada tere 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 jajajajaja Me encanta hacerla del 007 Es muy épica Queda uno, tío, ¿y dónde estará? Queda uno, o sea ¿Dónde está? A ver, suicidio y GPS, ¿qué queréis? Está en el medio Mira, por favor, quiero enseñar esto Por favor, pole Mario, que lo están quemando Mira, mira Está en llamas, tío Los juegos del Mario, en llamas Como la película, tío Igual, oye, ¿por dónde vamos? ¿Dónde ha hecho este señor el puente? ¿Tú lo ves, Manu, por ahí? ¿El puente, tío? Manu está un poco Manu estaba cogiendo cosas del suelo No, no estaba mirando a la partida O a la entera, como lo quieras llamar Mira, tío, ya sé cómo Yo ya estoy haciendo puente Mira, le suicidas y vas volando en el modo espectador Llega enseguida Yo cojo bloques de mientras, voy a coger bloques rápidamente Que no nos va a dar, eh Cuidado con esta Esta está hecha, eh Yo lo controlo, que tengo un stat de flechas Yo lo controlo, que tengo un stat de flechas No te preocupes, eh No, no, que brutería tengo, Dios mío Me estoy preocupando más Dios Le he dado cinco flechas así Ya se han tenido que esconder y todo Vale, Manu, cuidado Ya puedes hacer puente sin miedo, eh Es que lo he estompeado Vale, voy para allá, voy para allá Vale, voy para allá Corre Voy a por él Corre, voy a por él Corre, plazanito, ¿qué tal? Venga Corre, plazanito, ¿qué tal? Eres Masi, toma, Masi, un momento Masi, quieto, quieto Masi, me, 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 rápido, rápido Antes de que vayas Masi, toma Las ansias, las ansias Las ansias Las ansias me pueden, eh A ver, ¿qué es eso? ¿Una espada tocheta? Sí Tiene empuje, baby Vale, ahora divierte, tenía Mira, si está en el otro lado Está en el otro lado Pero espérate, hay que entrar por algún lado, tío Rompe, rompe Rompe, rompe Aquí, aquí Estoy dentro, estoy dentro Vale, ya está, ya he entrado Vale, está ahí, está ahí Flechas, flechas Hace falta flechas ¿Te puedes creer que con él? ¿Te puedes creer que con las ansias Casi me caigo yo solo, tío? Me lo creo Si tiene ganas de matarlo Se te nota, se te nota en el cuerpo A ver Cuidado, tetes A ver, amplio el puente No vais a que me tire, eh Hola, B Vale, Masi, es tuyo Masi Hola, B Hola, B Venga Masi, no failes No, adiós, bebé No, me jodas Es que no, no, no puede ser Pues nada, pues GG Pues nada, platanitos Hasta que este vídeo de Team Skyward Se ha acompañado por estos dos melones Tenéis su canal en la descripción Y esperamos que les guste muchísimo esta partida Con esa super kill al final Pedazo de PvP que hemos hecho al final Que lo hemos mandado a volar con la minada Y por no, por la volada Nos vemos en otro vídeo como siempre Mañana con más Adiós, platanitos Chau, chau